Una camioneta, una clase en California, la talla tierra arreglada de Pedro Márquez y su novia, cuyo dólar es llevada para cambiarlos por droga. Traña llantas de platera, con su ruina y bien probado, con más grande mi arreglado, Pedro se sentía seguro. Hoy te verán de caminos, que me alcancen de locuro. Su destino era tan puerto, así lo tenían planeado. Disfrutar luna de miel, y al regreso aprovecharlo, con cien kilos de la fina, que en la vista había acabado. El regreso en Sinaloa, el dron de diciembre a Inés, muy bien lo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer. Saca pues tu metralleta, y hasta un desaparecer. En Sonora nos rodearon diez carros de federales, le dice la inés, y en sí delight le dice la inés a Pedro. No permitas no sagrar bien, con el amor encima de Dios, nuestra primer vez que tú haces. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!